¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video más de Dragon City del canal. En esta ocasión te traigo mucha, pero que mucha información que les va a servir bastante a ustedes para que ya se vayan preparando. En este video también te traigo el diseño del próximo heroico, el noble dragón congelado. Y la pregunta que deben tener muchos de ustedes es, ¿cuándo inicia la próxima carrera Joker? Inicia el jueves 26 de este mes de diciembre, así que vamos a tener un fin de año con carrerita. Vamos a estar en familia con el celular en mano, consiguiendo los ítems de eclosiones y cruces, que son los ítems que más demoramos en conseguir, ¿verdad? Entonces, antes ya de seguir con este video, les quiero agradecer bastante. Ya somos más de 190.100 suscriptores en el canal, muy agradecido con todo el apoyo. Yo pensé que para este fin de año no íbamos a llegar a los 190.000, pero wow, superamos la meta de 190.000. Así que podemos seguir creciendo en el canal. Puedes darle al botón de suscribirte y así no te vas a perder nada de nada de Dragon City y además de sorteos, obviamente, ¿no? Que se vienen próximamente más sorteos que la semana pasada estuve realizando muchos sorteos para las personas, obviamente, que se pasan por mis directos. Entonces, quitamos la Isla Valle Nevado por acá. Perfecto, quitamos los cruces heroicos, que han vuelto los cruces heroicos. No en sí, pero solo volvió un cruce heroico, si no me equivoco. Entonces, quitamos esto por acá, quitamos las monedas tableros, perfecto. Quitamos las ofertas de gemas, quitamos el aspecto de Navidad, que más adelante me lo voy a comprar. Quitamos el Megapack, quitamos la oferta triple, que no vale la pena. No, la verdad, no vale la pena para nada. Entonces, vamos a comenzar directamente ya con una información. Por cierto, no olviden suscribirse para más información. Sucuento like, les agradezco bastante el apoyo. Y nada, Noble Dragon Congelado, ya lo vuelvo a repetir. Jueves 26, apúntenlo en el calendario. Jueves 26 de este mes de Diciembre, tenemos la carrera individual, obviamente, del Noble Dragon Congelado. ¿Qué les parece? Ahí está el diseño. Los elementos aún no han sido revelados. Toca esperar, obviamente, toca esperar. Pero, comenta, ¿qué elementos crees que tenga lo que sería este heroico? En mi opinión, el diseño está chido, me encanta, la verdad. El diseño me gusta bastante. ¿Qué elementos les pondría yo? Pero, le pondría lo que sería el elemento primario. Ya por el diseño con temática de dinosaurio, ya saben que los dragones que tienen elementos primarios son de dinosaurios de la prehistoria. Entonces, este supongo que va a tener elemento primario. Elemento primario, elemento hielo, elemento hielo, porque estamos en Navidad, obviamente. Le pondría un elemento bélico y le pondría un elemento tierra. Sí, un elemento tierra, porque si le ponen elemento luz, ya hay muchos heroicos con elemento luz y eso no encajaría. Además, si le ponen elemento mental, han salido muchos heroicos con elemento metal. Así que yo le pondría elemento primario, bélico, un legendario también encajaría bien. Yo creo que sí. Elemento primario, bélico, legendario y hielo. Con esos elementos, la verdad, el heroico estaría más que perfecto. Diseño chido y elementos chidos. Ya saben que el año pasado salió lo que sería el noble dragón invernal, que, bueno, para mí es el mejor diseño que tiene Dragon City, la verdad, heroicos, el noble dragón invernal. Pero comenta, ¿qué te parece el diseño? Mi opinión, bien. Elementos no se sabe, pero di mi opinión de cuáles elementos vaya a tener, ¿ok? Entonces, más información en este video. Que para enero, sí, para el próximo año, para enero de 2020, va a salir otro evento donde vamos a poder conseguir 250 gemas gratis. Ya hice un video de cómo conseguir las 250 gemas mediante una ruta. Así que para enero, vuelve otro evento donde podremos conseguir 250 gemas. Tengo que esperar para qué fecha va a salir, obviamente. Además, para enero de 2020, los de Dragon City nos van a regalar pieles. O sea, nos van a regalar skin de dragones. Aún no se saben qué dragones van a ser. Además, va a haber la posibilidad de obtener el dragón Mindray. Aquí en pantalla vas a ver cuál es el dragón Mindray, por si no sabes. Es uno muy raro o épico, si no me equivoco, es categoría 4. Creo que es raro, pero aquí vas a estar viendo lo que sería el diseño de lo que sería el dragón Mindray. Que bueno, pues tiene chido el diseño, la verdad, tiene chido el diseño. Pero para enero va a ser un evento en el cine dragón donde vamos a poder conseguir el dragón y potenciarlo. Creo que a grado número 1, esa es la información que hay actualmente. Además, vamos a hablar de lo que sería la recompensa de la isla Puzzle. La isla Puzzle ofojojo, así se llama. Así se llama la isla Puzzle, que va a salir, si no me equivoco, en un momentito que estoy viendo aquí la fecha. Va a salir el próximo jueves 19, sí, va a salir el próximo jueves 19, la isla Puzzle ofojojo. Que sale del 19 al 26. Vamos a tener 5 movimientos gratis cada 4 horas, obviamente. Y aquí tenemos la lista de recompensa. Que bueno, pues tenemos lo que sería dragones de jengibre. Que ya saben que actualmente hay una colección. Que si consiguen muchos dragones de jengibre, pues vas a conseguir lo que sería dicho dragón. Que está actualmente. Además, si consigues 115 o 125, consigues lo que sería el dragón de las estrellas. Que ahorita, hablando de eso, voy a mostrarlo. A ver si lo encuentro por acá. Aquí está la nueva colección. Bueno, si consigues 25 jengibres, te van a dar lo que sería este dragón. No sé cómo se llama, no salas. El dragón y el odón. Y si consigues en total 115, pues nos van a dar lo que sería el dragón estrella fugaz a grado número 3. Que es un big mítico. No pensé que es el noble dragón estrella, aunque se parece bastante. Pero bueno. Entonces, seguimos con las listas recompensas. Nos van a estar dando por la línea número 1. Esencias. El dragón anómalo. El dragón misterioso. El dragón ovni. Que solo tenemos 100 movimientos para conseguirlo. El dragón espacial. El dragón luna invernal. Muy bien. Ya saben que tenemos las decoraciones por la línea número 2. Tenemos dragones de jengibre, acebos. Tenemos mucho adorno. Aparte, en la línea número 3. Tenemos 500 fichas que va a salir el laberinto para esa fecha. Bueno, para esa fecha ya estará el laberinto activo. Pero pues nos va a ayudar bastante lo que serían esas fichitas extras para el laberinto. Cofre de comida. Que dependiendo tu nivel, pues te va a dar la cantidad diferente. Si eres más de nivel 100, te da 400 mil de comida. Ok. En la línea. Bueno, seguimos por acá en el número 2. Como ya saben que va variando. Tenemos al dragón triunfante. Que de hecho el dragón triunfante es el big mítico. Y tiene chido diseño. Ya han sido revelados los elementos. Más adelantito lo vamos a ver, obviamente. Tenemos orbes del dragón triunfante para potenciarlo, obviamente. A grado número 1 y a grado número 2. Aparte van a estar dando 20. Para que si lo quieren llevar ya a grado número 3. Pero tienen que pues gastar mucho, ¿no? Muchos movimientos. Línea número 2. Pues van a estar dando campanas. Dragones de jengibre. Van a estar dando muchas, o sea, muchas decoraciones por aquí. Abajo. Yo creo que si consigues, por ejemplo, 100 dragones de jengibre. Y aparte consigues lo que sería, no sé, unos 15 decoraciones random. Ya consigues 115. Que son 115 en total. Yo creo que sin importar la cantidad de cuántos sean de cada uno. Y bueno, pues en el día número 3. Tenemos cofre de fichas. Cofre de comida, perdón. Cofre de fichas. Y fichas de la isla laberinto. Bueno, aquí tenemos lo que sería más esencias. 20 orbes del dragón triunfante. Bueno, están dando muchas orbes del triunfante para potenciarlo. Aparte tenemos más adorno, más comida, más fichas. Muy bien. En la línea, bueno, en la imagen número 4 que tenemos por acá. Como verán, ya al final le están dando el dragón supernova. Así que yo creo que hasta aquí. Hasta las esencias. Yo creo que ya no van a dar más recompensas. O sea, son 2, 4. 2, 4. Y son 10. 16. 16. Son 24. Creo que van a estar dando 24 decoraciones en total. Sí, 24 decoraciones en total en la isla Puzzle Ophojojo. Además, ahí sale una imagen ya obviamente. Sí, aquí está la imagen de lo que sería la isla Puzzle Ophojojo. Donde van a estar dando lo que sería el Big Mítico. Que bueno, pues tiene chido diseño. Y los elementos es eléctrico, legendario, mar y metal. Además, lo que sería el nuevo dragón que es épico. Tiene elemento oscuro, bélico, natura y tierra. Ahí está. Van a estar dando 2 legendarios, contando el nuevo por supuesto. 3 épicos, 3 raros y 3 lo que serían muy raros. Aparte, en total van a estar dando 10.000 monedas laberinto. Es que están dando bastantes monedas laberinto. Porque en el evento laberinto piden bastantes. ¿Ok? Por eso es que están dando bastante. Entonces, además, tenemos por acá lo que sería lo que sería que en el evento rescate al dragón. Van a estar dando adornos. ¿Ok? Cofre de adorno donde contiene de los 4. Además, van a estar dando galletitas de jengibre. Campanas, acebo y los adornos normales que son unas pelotitas. Ahí tenemos lo que sería el nuevo legendario en el evento rescate al dragón. Que es obviamente Spy to Win. Que bueno, pues tiene el elemento principal del mundo ancestral. Tiene puro luz y hielo. Me encanta bastante. De hecho, tiene el diseño. Lo miro como muy chido. Tengo que esperar verlo completamente el diseño. Que no salió para nada. Y tenemos un nuevo épico que tiene el elemento del mundo ancestral. No sé cuál es. Disculpe. Elemento legendario luz y tierra. Eso del elemento luz y tierra no me convence. Para los que no saben. El elemento luz y tierra le hace crítico a los mismos elementos. Así que digamos que como que solo tuviese 3 elementos. ¿Ok? En vez de 4 tiene 3. Porque el tierra y el luz le hacen crítico a los dos mismos elementos. Así como que no convence. Así que bueno, pues el evento rescata al dragón por cierto. Bueno, los eventos van a salir. Del próximo 16, la isla navidad. Del 16 al 25, la isla navidad. Junto con el evento rescata al dragón. Al igual del 16 al 25. El puz le sale del 20 al 26. ¿Ok? Y la carrera el jueves 26 de diciembre. Al lunes 6 de enero. Vamos a tener por supuesto la carrera en año nuevo. Así que vamos a estar con el celular. Mientras avanzamos en la carrera. Entonces, un saludito para Jesús Gutiérrez. Gamertrack, YouTube y Ostrard YouTube. David Ramírez, Aldo Prudencio Jara, El Vendedrogas, Brandon Segovia, Teymor Juegos Android y Todos. Saluditos para Esa Uga, Alejandro Vásquez, Delta Wolf, Alexis Ociel Martínez Núñez, Juan Carlos, Agustín Gerardo Piñón. Saluditos para Rami893Ga. Y un saludito para Tontra YouTube. Que son los últimos miembros que se han hecho del canal. Así que bueno, pues ¿cuánto llevo de video? Casi 10 minutos de video. Pues con esta información que espero que les haya gustado. No hay nada más de información, ¿verdad? No. Créditos por supuesto de todo lo que he hablado a Eduardo Gínez de la página Dragon City News. Entonces, concentrémonos en el juego ya. Porque ya hablé mucha información. 10 minutos de información, ¿eh? Vamos a reclamar esto por acá. Muy bien. Tenemos 70 fichas de vuelo. Que por cierto, ya Dragon City ha confirmado en su página de Facebook de que en la isla Carrera Ventisca que está actualmente han modificado lo que serían algunos obstáculos. Porque muchos lo miraban difícil. De que al pasar, o sea, había un obstáculo de tres piedras que a muchos se les complicaba pasar por ese obstáculo. Y era, o sea, tenías que saltar en el, o sea, tenías que saltar sí o sí en un efectivo momento para no chocar. Y para saltar obviamente las tres piedras. Pero muchos no lo lograban, así que Dragon City hizo ese pequeño cambio y por eso hizo la publicación, ¿ok? Entonces, yo por acá voy avanzando. Ahí está. Vamos a avanzar un poquito en esta isla Carrerita. Muy bien. Vamos a conseguir un poquito de recompensa. Yo estoy jugando en el teclado, ¿ok? Yo creo que en el teclado hay un poquito de ventaja porque estás con una flechita arriba y abajo y solo saltas con el espacio. Así que hay un poco de ventaja, creo yo, la verdad. Sí, hay un poquito de ventaja. Ok, aquí tenemos el primer arcoiris. Muy bien. 10 molinetes. Entonces, son en total de, si no me equivoco, 119 molinetes en total. Así que, bueno, pues vamos por acá. Consigimos las recompensas, los molinetes. Consigimos muchas fichas. Consigan todo. Las orbes, sin importar que sean orbes que no utilicen, pues poquito a poquito, pues ahí van potenciando los dragones. O invocando, obviamente. Así que no se les olvide conseguir lo que serían sus recompensas. ¿Por qué choqué por ahí? Ahí era un problema. A ver, a ver, a ver. Ahí choqué por error por ahí. No me gustó para nada, ¿ok? Ese choque no me gustó para nada. Creo que le di muy, muy rápido, si no me equivoco. Así que me obligó a pagar 5 gemas. Por cierto, ya termino la arena maestros primarios, si no me equivoco. Y me entré al top 10. Ahorita más adelante voy a mostrarles captura. Sí, ahorita más adelante voy a mostrarles captura de lo que sería el top 9 donde quedé. Porque casi quedó fuera del top 10. Es que si entras al top 10, te dan lo que serían más recompensas. De las orbes, claramente de la arremetida. Entonces yo quedé dentro del top número 10. Ok, casi más recompensas por acá. Y choqué por ahí. Yo creo que el lugar tal cual. Me faltaron 8 molinetes, pero ahí lo dejo perfecto. Vamos a reclamar todo. Así que aquí en pantalla vas a estar viendo lo que... O sea, vas a estar viendo aquí en pantalla. Que quede en el top número 9 de la arena maestros primarios anterior que terminó hoy por la mañana. Y hoy había comenzado la arena maestros legendarios que ahorita va a ser unos cuantos combates, ¿ok? Bueno, pues 10 gemitas, nada mal. Uf, me faltaban exactamente los 7 que me faltaban para conseguir este cofre. Este cofre que me van a dar de las 4 decoraciones. De los 4 que están pillando actualmente. Vamos a hacer el último ya. Sí, 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 sí. Vamos a hacer este último ya. Perfecto. A esto se le puede poner pausa. Ahí me salió que le puedo poner pausa. Pero creo que no sería muy efectivo ponerle pausa. Así que bueno, pues vamos al cual por acá. Considiendo las recompensas. Muy bien. Por cierto, comentar cuántos molinetes llevan. O sea, consiguieron al dragón raro. Creo que sí, el dragón. Ah, no, es un épico nuevo, perdón. Ya consiguieron el dragón épico que son en total 4.000 molinetes en total por conseguir. Yo creo que sí, son 4.000 en total, ¿no? Ok, vamos a conseguir recompensas por acá. Tenemos aquí tokens, tokens, tokens para mejorar nuestras hábitas puras. Muy bien. Que creo que ahorita voy a reenviar un dragón Kratus. Sí, ahorita voy a reenviar un dragón Kratus. Perfecto, consigo ahorita por acá. Aunque tengo 30.000 millones de oro. O 30 billones, como quieran decirlo ustedes. Muy bien, perfecto. Este por acá, este por acá, este por acá. Creo que ese era el obstáculo de las tres piedras. Pero lo han modificado los de Dragon City, si no me equivoco, ¿no? Ok, perfecto. Ok, este por acá, este por acá. Muy bien, perfecto. Saltamos por acá. Llevo 103. Necesito conseguir por lo menos lo que sería 120, ¿no? No, no, 119 por lo menos. Yo creo que no me he saltado, no me he pasado ningún molinete. Así que voy bien. Ahí está. Casi pierdo ese último que pasó por ahí. Muy bien. Tengo 107. Así que vamos a conseguir el resto. Si es que lo consigo. Ahí está el salto de tres piedras que lo hice mal. Bueno, 109 está bien. Ya no voy a seguir pagando 5G más, la verdad. Entonces, tenemos más recompensas. Muy bien. Tenemos un cofre de Navidad. Vamos a abrirlo. ¿Qué sería lo que sería? Ahí está. Ah, no. Solo me da uno de los cuatro. What the fuck? No es que me daba los cuatro en total. Yo pensé que era los cuatro. Voy a troleadera. ¿Cuántas monedas están dando? 750. Muy bien. Creo que esto lo dejo fuera por acá. No voy a avanzar en la Isla Valle Nevado, la verdad. Ahorita faltan tres días. No quiero avanzar. Vamos a hacer lo que hicieron. Un combate por acá. Que me están dando monedas tablero de la Isla Valle Nevado. Vamos a quitar el dragón este. Y vamos a poner a este Ciber S. Vamos a darle aire al combate. ¿Cuánto llevo de video? 14 minutos. Muchos me han dicho yo que eras video de mucho tiempo. De más de 20 minutos. Pues eso trato de hacer ok. Ok, perfecto. Vamos a hacerle un crítico. 113 mil. Muy bien. Me hacen crítico a mí. Yo también le hago crítico con descarga eléctrica. Ahí está. 109 mil. También me hace crítico, ¿no? Si el scroll hace crítico al metal. Yo también le hago crítico. Ahí sale eléctrico que hace crítico al metal. Perfecto. Conseguimos moneditas extras. ¿Cuántas son? 25. 50. Perfecto. Entonces vamos a hacer lo que sería un cruce. Que casi se me olvida. De vez en cuando. Siempre cuando estoy haciendo un video. Siempre se me olvida hacer algo. Y cuando estoy editando. Ah, se me olvida hacer esto. Y al final no lo muestro en el video. Aquí está lo que sería el dragón malicioso. Noble dragón malicioso. Cruzando el dragón navegante. Más el dragón rompedor. Los dos dragones son cruzables. Ok. El dragón rompedor es cruzable. Solo cruzas primario más luz. Y te sale el dragón rompedor. El dragón navegante al igual. También cruzando primario más oscuro. Y te sale. Entonces dos días demora el cruce. Tengo espacio. No lo quiero hacer en el santuario. Porque en el santuario me sale un dragón de mucho tiempo. Así que acelero este cruce por acá. Perfecto. Voy a eclosionar a este Kratos. Que por aquí creo que coloqué uno. Si no me equivoco. A ver. Efectivamente uno. Si aquí tengo el otro. Si no me equivoco. A ver el otro debe estar por acá. No. No está por acá. Entonces vamos a lo que sería hacer el cruce en la montaña. Son lo que sería 50 horas. ¿No? No. 48 horas. Perdón. Dos días. Son 48 horas. Entonces como es la montaña. Tengo nivel 2. Entonces vamos a hacer una pequeña aquí. Vamos a poner 48 por 80%. Son 38 horas. 38. 38. Entonces tiene que demorarme el cruce. 38 horas 40 minutos para que sea el noble dragón malicioso. Porque lo tengo una montaña cría nivel 2. Entonces me sale 9 horas y media. No sé cuál sea. Voy a probar varios intentos. Bueno. Me sale el dragón navegante. Vamos a probar otro intento. Está que me puede salir el dragón navegante o el dragón rompedor también. Vamos a probar otro intento. Es otro dragón navegante o un rompedor. No voy a seguirla. Tal vez haga directo sacando cruces. Pero no tantos. Porque tampoco quiero gastarme muchas gemas en esto. Eso lo tengo en 1900. O sea. Yo siento que 1900 son muy pocas. Entonces vamos a hacer unos cuantos combates por acá. Vamos a hacer estos dos combates. Muy bien. Para abrir el cofrezado. Y pues para ver un poquito. Que tenemos por acá en las arenas. Tenemos a Judy Force. Que tenemos con el dragón sagrado. El lealtad. Y el extremo. Muy bien. El extremo del 50. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle. Que está. No está tan complicado la verdad. Vamos al hechizo legendario. Lo que aquí aumenta sería la vida. 30% más de vida. En arena 2 creo que es la vida y el daño. O solo el daño. No sé la verdad en sí. Yo creo que después viene el extremo. No sé cuál venga. Así que voy cambiando ya. No me quiero arriesgar que me hagan un buen crítico. Y me derroten a un dragón. Bueno viene el elta. Perfecto. 106 mil de crítico. No me hace tanto. Vamos a darle estrellas ninja por acá. Ahí está. 80 y algo. Ahí está. 113 mil de crítico. Cambiamos por el elta ahora. Después viene el extremo. Pero el extremo no sé cuánto año me va a hacer de crítico. Lo tiene el 50. Creo que son como 120 mil de crítico aproximadamente. 74 mil. Yo pensé que iba a ser más crítico el extremo. Bueno. Ahí está. 82 mil. Y otro crítico es 70 mil. Bueno 69 mil. 69. Ok. Vamos a darle a reclamar por acá. 5 ropes del desmo. Muy bien. Un épico muy bueno la verdad. Vamos a atacar a mi amigazo Chavicalix. Muy bien. Mi elusivo contra su elusivo. Por cierto. Yo compré un skin. No. Sí. Me lo he comprado ahorita. Ok. Tiene el Kitsune y el extremo. El equipo. Está fácil. No. No puedo. Ah no. Es que solo está permitido poner dragones con elemento legendario. Iba a poner al dragón rey hielo. Pero eso va a ser en arena 3. Vamos a atacarlo. Mi elusivo contra su elusivo. Después el Kitsune. Se quita ahí el Kitsune. De hecho no. Ahí comienza de primero su dragón. Su extremo no me da tanto miedo. Lo tiene el 50. Sí. Su extremo no me da tanto miedo. Creo que de hecho ahorita viene su extremo. Si no me equivoco. Vamos a ver. Ahí está. Su extremo. ¿Cuánto crítico? 74.000. Me voy a arriesgar. Ojalá no me hagas 84.000. Es que de vez en cuando los críticos varían los daños. Ahí está. Perfecto. Vamos a poner ahora a mi presidente por acá. Vamos a hacer la dividencia. Y ya está derrotado. Viene el Kitsune. El suicida. Con su skin de diamante. Me encantan bastante las skin de diamante. Si Dragon City no saca un heroico con skin de diamante. Pero bueno. Seen como es Dragon City. ¿No? Ahí está. Perfecto. Le exigió bastante vida. ¿No? El Kitsune. Vamos a ver a Tormenta Arena por acá. Muy bien. Muy fácil. Chadi. Estás muy pollo, papu. Duérmete otro rato. ¿Viste, Chadi? Vamos a reclamar. Perfecto. Me sale Dragon. Dragon tiene un buen equipo. Dragon tiene la remetida. Ok. Vamos a ver la recompensa que tenemos por acá. 4. El Coyote. El Marelado. 8. Me dieron muy pocas. Mira. Dragon tiene un buen equipo. Tiene a la remetida. A la remetida se le hace un rico crítico. Porque le genera el ese crítico al primario. Entonces con mi presidente le derrotó a la remetida. Él esgrima contra mi sagrado. Contra mi. Perdón. Contra mi elusivo. Y mi lealtad contra sus superestrellas. Y listo. El combate ganado. Solo depende claramente el factor de que si comienza Dragon de primero. Si comienzo yo. Aunque si comienza él. Creo que. Creo que. Si no me equivoco. Aunque comience él. Yo creo que gano. Ok. Vamos a prenderle los ataques al cacique. Vamos a ver. Por acá. No sé por qué no le tenía los ataques a prendido al cacique. Es que siempre hago eso. Perfecto. Creo que hasta aquí iré dejando el video. Creo que no hay nada más que mencionar. ¿Verdad? No. No hay nada más que mencionar. Ya jugué un poquito a la isla. Les traje información. Les traje todo. No hay nada más. No. No hay nada más. Es que siempre se me olvide hacer unas cosas. Y después me pierdo. Voy a hacer un cruce. ¿Cuál es el Drawn Neo Akira? Puro más puro. A ver qué me sale en el santuario. No había dudas. Es un puro. Muy bien. Yo me voy despidiendo. Muchísimas gracias por ver este video. No olvides darle un sacud en tola y suscribirse para más. Yo me voy despidiendo en la descripción. Todas mis redes sociales. Facebook, Twitter y Instagram. Por si gustan seguirme. Si verdad. No hay nada más que mencionar en este video. Es que siempre se me olvida. Aquí está la arena. En arena 2 está bloqueo del puro. Hasta arena 3 puedo utilizar lo que sería. Si. Hasta arena 3 puedo utilizar lo que sería mi dragón. Rey hielo. Que bueno. Pues no compré el aspecto navideño. Cuesta sin gemas. Y lo voy a hacer. Ok. Lo voy a hacer. Pero creo que lo voy a hacer fuera de video o en directo. Así que mira. Y lo voy a hacer ya porque. Son 100 gemas. ¿Dónde tengo el rey hielo? El rey hielo creo que lo tengo por acá. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Aquí está el rey pitín. Vamos a darle skin. Y vamos a poner el aspecto de navideño. Me encanta bastante la verdad. Nada. Las mejores 100 gemas invertidas en este juego. La verdad. Por skin. Ah. El dragon yeti no lo tengo. Pero lo están dando en la isla. Valle nevado. Así que voy a seguir avanzando. Y lo voy a conseguir para tener el yeti con skin. Nada. El video. Muchísimas gracias por verlo completo. Nos vemos en la próxima. Guapo y guapa. Chao. Chao.